¿Sabes qué recuerdo más yo de la sede? De esas épocas eran las fiestas. Había dos tipos de fiestas. Una era Dress to Impress, que nos poníamos el traje de gala. Uno siempre trabaja de manera muy informal, gracias a Dios, pero nos reuníamos a hacer fiestas donde mostrábamos los mejores trajes de luces y pasábamos súper. Y las otras fiestas eran las de Halloween. De hecho, no era un solo día, sino toda la semana. Toda la semana y cada día como se ponía como algo. Un bicho. Un mismatch. Sí, un mismatch como completo. Más mañé que. Lo más mañé posible. Yo tengo una foto que era un día todo orange. Entonces todos estábamos de camiseta naranja. Sí, había una profesora británica, Sara... Sara... Kitten, something like that. Sí, sí, sí. No tenía nada naranja, entonces se puso una toalla naranja en la cabeza. Ella con algo tenía que salir. Como decía, salía de... De la ducha. Sí, 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 sí. Luego era el día todo de negro, que la sala de profesores se veía totalmente oscura. Sí, sí. Hoy en día también lo hacemos, pero como somos siete sedes que hemos crecido bastante. Siete sedes ya, me imagino que cada siete con sus necesitas, decorativo. Sí, y también tratamos de hacer eso como que cada día sea algo especial para... Además, pues el columna ha crecido mucho en la parte administrativa. Entonces, a veces uno no alcanza, pues con la tecnología, uno se comunica como la regla para el otro día. Entonces todo el mundo viene en el vestido o en una... Sí, sí, sí. Y ahí compartimos las fotos de los mejores disfraces. Todavía hay profesores muy creativos. ¿Qué nostalgia te da Vicky de aquellos días? Es como eso, como no tener ese contacto físico con todo el mundo. Hoy en día una reunión de profesores, a mí me preguntan que si soy nueva aquí. ¿Y sabes en qué año empecé yo? Ah, tú sí tienes esa fecha muy clara. Empecé en el 90. El 90. Ya llevo 27 años, dije. Ya voy a terminar una buena parte con el Colombo, con el cumpleaños del Colombo. Pero lo que más extraño es eso, que uno no alcanza a conocer a toda la gente. Solo nos vemos como en una reunión de profesores, pero antes yo me sabía el nombre de todos los profesores y todos los profesores nos conocíamos, pero los tiempos cambian para bien. Ahora, gracias a la tecnología, pues nos mantenemos en contacto y pues yo siento que yo crecí aquí. Yo salí de la universidad. Nosotros todos crecemos en el Colombo. Exacto, sí. Somos lo que somos. Gracias. Por tantos años que yo llevo 30 años y dos años todavía como vinculada. Conectada, sí. Entonces, eso nos ha ayudado mucho en crecer. Sí, profesionalmente, personalmente, sí. Y es que yo creo que uno nunca se desconecta. Puede siempre estar... No, 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 no se desconecta. O el cine o la cultura. Uno sabe cómo se sigue como conectado. Sí. En alguna manera. Y con esos 70 años, pues más. Uno siente como más. Wow. Siente como con ese... Wow, sí. Y hemos hecho parte de ellos. Somos parte de algo mucho más grande que uno. Sí, 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 sí. Y la gente respeta mucho el Colombo. Pues yo haciendo entrevistas les pregunto por qué escogieron el Colombo. Y se quedan como... Obvio. Es obvio. Porque el Colombo es el mejor, porque es muy reconocido. Y no te encuentras con estudiantes en la calle diciendo... Ve, yo estudié en el Colombo. Ve, ¿y cómo está el Colombo? ¿Y qué hay de Colombo? ¿Qué hay de tal profe? Y entonces empezamos a hacer recontar todos los momentos. Y me dicen que todo el mundo, en algún momento, ha estudiado en Colombo. Ha estudiado, sí. O ellos, o los papás, o los hijos llamados para el Colombo. Exacto, los papás, los primos. Y son generaciones y familias enteras, sí. Que le agradecen mucho al Colombo. Ellos le dicen gracias. ¿No te cuentan algunos estudiantes tuyos que mi papá estudió acá? Sí. Me hacen sentir más vieja. Es que, ay, mi papá te manda saludos, es que tú le diste clase a él. Pero sí, ese es el orgullo, que uno ha puesto su granito de arena para el desarrollo profesional de los estudiantes. ¿Tú cómo ves a Colombo en otros 10 años? Oh, my goodness. No sé. ¿Más sedes? Otras 7, por supuesto, sí. Claro que ahora, ya con el tema virtual, pues, de pronto no sean tanto las más sedes, pero sí mucha más cobertura, mucha más gente que uno hace el impacto en ellos. Hoy, nada menos, Mr. Cooper estaba hablando de tantos programas que tenemos nosotros, pero el que más orgulloso creo que nos sentimos es el MLK. Entre otros, porque es cambiarle, como darle oportunidades a esa gente que no tiene esas oportunidades y verlos crecer. El MLK, el CHOP, Access para los jóvenes, el bachillerato y esos programas con mucho impacto social. Sí, 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 que le dan a uno la satisfacción. Exacto, mucha satisfacción porque, como profesores, ustedes siguen ellos en toda esa trayectoria. Es el proceso. Y son programas que antes no había como tanto y hoy en día ya es… No, eran los que podían pagar su curso de inglés y bien, pero ahora es ese impacto social que es importante. Sí, y sobre todo la labor social que hace a Colombo para la comunidad es muy grande.